I had a dream Considerada un triunfo del teatro musical Great Performances presenta el gran éxito de Broadway, Gypsy I'm gonna make you a star That's me, entertain Cautivó a críticos y público en general desde su estreno a finales de los años 50 Gypsy, sábado 25 a las 9 por Sistema TV